Para esta semana probablemente estemos presentando dos proyectos de ley, dos iniciativas de ley. Una, una iniciativa que va referida al incentivar al pequeño y al mediano empresario en este país. En este país aquí se crean ministerios, se crean leyes y todo, pero muchas veces no se aplica. Y lo más importante, el financiamiento, porque un pequeño empresario o un empresario mediano que quiera salir, que quiera realizar, que quiera engrandecer su empresa, necesita recursos. Y esos recursos muchas veces ellos no los pueden ir a conseguir a ciertos bancos o a ciertas entidades porque resulta que no hay un rubro dentro de esos bancos, dentro de esas entidades de préstamo que con intereses favorables, con situaciones favorables, que beneficien al prestatario. Igual el Estado, a veces el Estado no tiene las capacidades para tratar de abordar la situación del pequeño y el mediano empresario a través de incentivos. ¿Por qué? Porque precisamente la carga del Estado también afecta la productividad de estas pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros estamos en eso, vamos a introducir probablemente esta semana un proyecto de ley para incentivar, para motivar el crecimiento y la subsistencia de las pequeñas y las medianas empresas. Y el otro anteproyecto que ya lo habíamos planteado el Día del Periodista, el 1 de marzo en honor a ese gran hombre de letras y del periodismo como fue Rigoberto Cabezas, convertirlo en héroe nacional. También estamos probablemente esta semana presentando ese proyecto ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional en que nuestro, la persona que fue la que trajo, la que integró la mosquitia, la costa atlántica al territorio nacional y la que hizo engrandecer nuestro territorio nacional, quien además es apreciado como un gran periodista, sea también parte del Partenón, de los héroes de nuestro país. Por lo tanto también vamos a estar presentando la iniciativa para elevar como héroe nacional a tan excelsa figura. ¿Esta es una iniciativa, otro proyecto de ley que ustedes estarán presentando? ¿Es parte también de una serie de iniciativas que estarían presentando este 2023? Así es, así es. Estas son las primeras de este trimestre. En las otras tres que faltan, las otras tres de periodos legislativos que faltan, vamos a estar presentando también otras iniciativas fundamentalmente de carácter social. Estamos interesados también en la cuestión del costo de la medicina, el costo de las tarjetas de crédito.